Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar el reporte número 18, epidemiológico número 18, desde el inicio de los brotes de coronavirus en Salto, con fecha de 31 de julio. Hasta el momento tenemos un total de hisopados de 363, de los cuales 138 son positivos, 217 han sido descartados, o sea, hisopados negativos. Tenemos hasta el momento 89 personas recuperadas, en aislamiento 242, internados 6, de los cuales 5 son COVID positivos, y 1 es un caso sospechoso, fallecido 0, en centro de aislamiento 0, y casos sospechosos hasta el momento 18. En total tenemos, en la actualidad, 49 casos activos de coronavirus en Salto. Bueno, este reporte tiene resultados de las últimas 48 horas, de los cuales hemos tenido 10 positivos, 10 negativos. Como cosa importante de esos resultados, tenemos que decir que el jefe de terapia intensiva, el doctor Arturo Larriera, que era uno de los médicos hisopados, porque tenía síntomas compatibles, y en realidad es un trabajador de la capital federal, trabaja en un hospital de la capital federal, y había tenido compañeros de trabajo positivos, bueno, su hisopado resultó negativo. El doctor está muy bien, está cumpliendo el aislamiento que corresponde, que es cumplir los 14 días, y en principio no se había generado ningún aislamiento preventivo oponel, más allá de sus contactos estrechos, que eran su familia y la doméstica. Con respecto a salud, tenemos que decir que tenemos en este momento dos enfermeras del hospital, las cuales se les ha realizado un hisopado, o sea que son dos casos sospechosos, y generó un aislamiento total de nueve enfermeras, o sea, sus contactos estrechos dentro de su grupo también han sido aislados preventivamente, y estamos a la espera de esos resultados. Con respecto al resto de los positivos, son contactos estrechos de casos ya diagnosticados, que tienen que ver con los conglomerados que tenemos, y hay un solo caso, en realidad que estamos estudiando el nexo, y el estudio de este nexo tiene que ver con, por ahí, la negativa muchas veces de las personas a brindar información. Entonces, hasta ahora, todos los nexos los hemos podido cerrar, todos los hemos podido rastrear, todos hemos podido encontrar desde dónde se contagió, y cuando no podemos es por esto, porque la gente, la persona no quiere brindar información de sus contactos, y, bueno, no los podemos obligar, ¿no? Si bien nosotros persuadimos y seguimos estando atentos a aquel momento en que la persona quiera referirlo, lo puede referir, y a nosotros siempre nos sirve. ¿Sí? Así que, bueno, les voy a pasar con el doctor Torrestrava, porque les va a contar un poquito que hace días que no hablamos por ahí de los pacientes internados. Muy bien, buenos días. Continuando un poco con el informe que inició la doctora, voy a hablar específicamente de los pacientes internados. Como mencionábamos, en el ala respiratoria tenemos seis pacientes internados, uno que es un caso sospechoso y cinco confirmados de coronavirus. De estos cinco confirmados, dos han desarrollado infección respiratoria moderada a severa en uno de los casos, y uno de ellos fue un caso más grave desde el punto de vista infeccioso, que requirió internación en terapia intensiva, requirió administración de plasma convalesciente, y para el día de hoy, si todo sigue como hasta ahora, probablemente le podamos dar el alta. Ha evolucionado muy bien. El resto desarrollaron una enfermedad infecciosa menor y están principalmente cumpliendo la parte de aislamiento y control clínico en internación. Con respecto un poco a estos pacientes que han recibido plasma, queremos decir, bueno, que nuestra experiencia ya es en cuatro pacientes y todos con buenos resultados, y por ello es que se estimula persistentemente la donación de plasma de aquellos pacientes que se han curado de la enfermedad, y para ello hoy, por suerte, ya tenemos 10 que han sido seleccionados y se les han tomado las muestras que se han enviado a General Rodríguez, al Instituto de Hemoterapia, para ser estudiadas y ver si cumplen los criterios definitivos para iniciar la donación de plasma. Así que son buenos resultados en cuanto a la experiencia que estamos teniendo en todo el contexto de la provincia de Buenos Aires, en este protocolo de administración de plasma, y sobre todo por la capacidad, quizás, en un principio, por desgracia, de cantidad de infectados, pero la capacidad de donación que puede llegar a tener salto y ayudar a otra gente, ¿no? Así que no me parece un dato menor para mencionar. Doctora, le quería consultar respecto a esta persona de la ciudad que es un positivo para coronavirus, que es de arroz dulce, pero que estaba internado en el hospital de San José de Pergamino y que según las autoridades de la vecina localidad no se contabilizaba allí como caso positivo. ¿Se contabilizó el salto? Sí, sí, el señor está de alta, está en su casa, ¿sí? con, aislado, cumpliendo, terminando de cumplir el aislamiento con su familia y la verdad es que hay un grupo de seguimiento en Arroyo Dulce que está compuesto por el médico, los dos médicos de Arroyo Dulce, la doctora Español y el doctor Carlos Oliva, por el delegado municipal, el encargado de seguridad, bomberos, han formado un equipo muy importante donde están siguiendo los aislamientos porque son varios y además tenemos pendiente estudios de parte de los convivientes de este señor que han desarrollado síntomas posteriormente, así que se programó hisopado para justamente poder comprobar si son positivos o no y también estamos estudiando contactos anteriores al señor para poder establecer esa cadena así que estamos como por el tiempo en realidad en que se diagnosticó las personas que fueron sus contactos antes de que él se enfermara ya perdieron el tiempo en el que por ahí conviene hacer PCR estamos gestionando la realización de serologías para esos pacientes para poder terminar de cerrar el círculo de contagio ¿se ha registrado el mismo contagio? ¿cuál es la situación de la planta a esta fecha? hasta este momento no ha habido nuevos positivos en la planta sí hemos hecho nuevos hisopados muy poquitos pero por el simple hecho de trabajar en el lugar los trabajadores se como es los trabajadores se registran y si tienen síntomas nosotros les hacemos hisopado y hasta ahora los dos o tres nuevos que hemos hisopado han sido todos negativos ¿en alguna otra industria de la localidad hubo algún positivo? ¿por qué hay humores? no positivos positivos no ha habido como en todos hemos hisopado por ejemplo personas de Bagley que han sido negativas que han presentado síntomas y han sido negativas hemos hisopado personas de la anónima del frigorífico la anónima que están pendientes de resultados se han hisopado y se han aislado preventivamente los contactos de estas personas hisopadas por supuesto pero todavía no tenemos no tenemos ni no tenemos positivos bueno muchas gracias a ustedes las dicen no 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 no